Karina, aquí en el Centro Modular Sanitario, realizando controles a todas las mujeres que se han acercado por aquí en este día tan importante para todas nosotras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estamos acá hoy, es un día muy particular para todas nosotras y para todas las mujeres. Y bueno, la idea nuestra es juntarnos, nos juntamos entre varias entidades para poder sumar y cada una de ellas aportar con una actividad personal para cada mujer. Tenemos para hacer control de presión y glucosa, PAP, test de HPV, test de HIV, ¿qué más? Podología, nutrición. Nutrición, la verdad que la idea es hacer algo general para todas. Así que hasta las 10 vamos a estar de manera permanente y después, si quedan algunas todavía sin atenderse, les van a atender también. Resaltar la importancia de que nos hagamos los chequeos anuales, que por ahí, bueno, aún se deja estar un poquito, pero justo en este día también es importante que se hagan estas actividades. Absolutamente, es importante el chequeo anual y hay que tomar conciencia de que es algo que se puede hacer, que por hoy se brinda de manera gratuita, que es más fácil, que no hay que pagarlo, o sea, se puede hacer de manera privada, pero también hay un montón de instituciones como la nuestra que hacemos de manera gratuita. O sea que sí es muy, muy importante. Mencionar también que en los distintos centros de salud, tanto aquí en la ciudad como en distrito, se pueden acercar y pedir turnos. Totalmente, sí, sí, se puede pedir turnos para que la médica ginecóloga o obstetra los pueda realizar. Absolutamente. Eso los piden turnos en los diferentes centros de salud y ahí se derivan a donde estén las obstetras trabajando. Bueno, también se va a trabajar en un ratito de forma conjunta con el Hospital Chestacó. Por supuesto, sí, sí. Vamos a trabajar a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Va a haber también una actividad en el Hospital Chestacó y va a ser un final un poco más desestructurado porque va a haber música además y demás. Así que, las están invitados. Muchas gracias y felicitaciones. No.